Me gustaría ser un poquito más si fueras menos cachetona. No es por mala onda, pero me gustan las niñas delgadas. Hola, mis queridos unicornios. Los saluda Alison, su unicornio mayor. Y estoy muy contenta de grabarles un nuevo video para darles un consejito y que sus vidas sean maravillosas. Y en este video les voy a hablar de lo último que se está usando en rímel para que nos veamos en la moda cuando vayamos a la escuela. Lo primero es que los rímeles naturales es lo que está en tendencia. Con la transparencia le daremos un poco de volumen a nuestras pestañas para que nuestros ojos se vean mucho más grandes y sin color, para que no parezcamos payasitas. Miren. Ya vieron, con muy poco mis pestañas se ven increíbles. Y así de increíbles van a lucir ustedes con este consejito que les estoy dando. Así que corran por su rímel transparente y espero sus fotos para darles likes, mis queridos unicornios. Guau, te quedaron increíbles las pestañas, Isabel. Sí, le hice caso al consejo que Alison nos dio en el video para verme súper onda aquí en la secundaria. Yo también vi el video de Alison. Ella es una mamá maravillosa. Siempre nos da consejitos para que estemos en tendencia en nuestro primer año de secundaria. Sí, Alison es lo máximo. Yo por eso siempre le hago caso en todos sus consejos que nos dan sus videos. Ahora mismo me voy a tomar una selfie para mandársela a Alison y que le dé like. Ay, pero nosotras también queremos salir. Está bien. A mí también ya me anda por tener las pestañas a la múa. Le dije a mamá sobre el rímel transparente. Espero que ya lo haya comprado y que me lo dé hoy en la tarde. Listo. Ya le compartí la selfie a Alison en los comentarios del video. No solo Alison le va a dar like, sino también el guapísimo de Alberto. Sí, Lucy. Alberto es el más guapo de la secundaria y me gusta mucho. Voy a buscarlo para que me vea. Alberto, te andaba buscando y como no te viene el patio, me imaginé que estarías aquí en el salón. Sí, es que no estoy en el recreo porque debo de mandar unos mensajes. Yo quería mostrarte mi nuevo look. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Pues, X. Pues, ¿cómo que X? Estoy en tendencia. Si tú lo dices. Pero me gustaría ser un poquito más si fueras menos cachetona. No es por mala onda, pero me gustan las niñas delgadas. Bueno, voy a jugar a punto. ¡Guau! Alison ya le dio like a mi foto. ¡Qué fregona! Alison ya subió un nuevo video. ¡Y sobre dietas! Justo el consejito que necesito ahora. Es como si Alison supiera lo que me pasa. Hola, mis queridos unicornios. Los saluda Alison, su unicornio mayor. Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión les voy a dar el consejo. Se trata de ponerse a dieta para lucir hermosas. Es importante que hablemos de esto. Porque desde que somos chiquitas, tenemos que cuidar nuestra figura. Las mujeres tenemos que empezar con dietas desde el principio de nuestras vidas. Y es por eso que hoy les traigo un consejo increíble. El consejo más efectivo es que mastiquemos hielo cuando sintamos el antojo de comer. Y así se nos va a quitar el hambre y no engordaremos. Es súper cool. Muchas chavas en el mundo lo hacemos. Y masticando hielo, verán recetados muy rápidos en su cuerpo. Sí, es lo que tengo que hacer para bajar de peso y gustarle a Alberto. ¡Isabel! 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 ¡Ay, estoy muy ña, no puedes ser! Hija, vengo llegando y lo primero que veo es el sándwich en la mesa que dejó la muchacha para que cenaras. No tengo hambre, ma. A ver, no me importa, mi amor. No te puedes dormir con el estómago vacío, así que, por favor, te lo comes. Está bien, ma. Mami, es que vengo muy cansada, discúlpame. No quiero que te desveles mucho en este teléfono, ¿eh? Y espero que no estés chateando con chavos que no conoces. No, ma. Ya te dije que no respondo mensajes de contactos que no conozco. Pues, ma, te vale. Es la única condición que te puse para que tuvieras un perfil y veas videos en mi tú. Y te hago caso, de veras. Bueno. Te amo, mami. Descansa, ¿ok? Tú también. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero claro que no voy a comer nada para no engordar. Ya me mastiqué hielos y Alison tiene razón. No siento hambre. Alison es buenísima. Voy a esconder la comida para que mi mamá no me esté fregando. Buenas noches, mi amor. Mi amor, qué bueno que llegas. Ay, no, es que... No sabes. No quería dormirme sin decirte que el auto volvió a fallar. No te preocupes. Lo llevo al taller para que lo revise el mecánico. Y mientras tanto, tú usa el mío. ¿Qué? Ay, no, no puede ser. La muchacha me acaba de avisar que no va a venir dentro de dos semanas. Mi amor, resuélvelo tú. Yo ya estoy preparándome para descansar. No, es que... ¿Qué les pasa? No, yo le voy a escribir que me mande a alguien a su lugar. Yo no me puedo quedar sola. Nada más me comí una manzana en el desayuno porque el jugo que mi mamá compra no es light. Ay, no. A mí no me gustan las cosas light. Pero tenemos que comer y tomar cosas light. Es el consejo que Aliso nos dio para estar a dieta. Y vernos fabulosas. Yo no quiero bajar de peso. Y eso de masticar los hielos como que... No. Pues allá ustedes. Yo sí le voy a hacer caso a todo lo que Aliso nos diga para no seguir gorda. Y gustarle a Alberto. ¡Mamá! ¡Ew! Ya terminé de limpiar mi cuarto. Ay, gracias, mi vida. No, es que de verdad no puede ser que en lugar de estar yo descansando en domingo tenga que estar trabajando porque la muchacha me falló. Por mi cuarto ni te preocupes porque quedó rechinando de limpio. ¡Ya recogí la basura de la cocina! Ay, gracias. Pásame tu bolsa para llevarla al contenedor, por favor. Ay, no, no, de verdad. Es que esto no es vida. No voy a hablar muy seriamente con la muchacha porque no puede ausentarse por tanto tiempo. Voy a hablar muy seriamente con ella, aunque te rías. Hija, ayúdame, por favor. No, yo ya terminé. ¿Qué? No, yo ya terminé.